¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Cinco más! ¡Hey! Ahora hay una pequeña pausa. ¿Cuál es? ¡Saludos! 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 ¡Llegamos! ¡Vamos! ¡Ven a la! ¡Uh! ¡Una a la! ¡Abrazo arriba! ¡Ven a la! ¡Ven a la! ¡Ven a la! ¡Más difícil! ¡Más difícil! ¡Es el mismo! ¡Uh! ¡Ven a la! ¡Ven a la! ¡Esto! ¡Listos! ¡Vamos! ¡Zumba le ewe e e oh oh oh! ¡Otra vez! ¡Zumba le ewe e e oh oh oh! ¡Una más! ¡Zumba le ewe e e oh oh oh! ¡Última! ¡Baila pa hemos ooná! Bueno... A Brauso con sentimiento... ¡E i e ye ye! ¡יר! ¡Eh!» ¡Con ritmo a puer! ¡E 줘! ¡E ewe e eh! ¡E ewe e ewe e Wells! ¡Vamos! ¡Súper! ¡Aquí va acá! ¡Aquí va acá! ¡Aquí va acá! ¡Aquí va acá! ¡Un clito con los tres! ¡Dos, dos, dos! ¡Véanme! ¡Una dos, tres! ¡Una dos, tres! ¡Una dos, tres! ¡Aquí va acá! ¡Aquí va acá! ¡Duro! ¡Duro! ¡Duro, duro, 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 duro! Con energía. ¡Apárense fuerte! ¡Venga! ¡Fuerza! ¡Dos, dos! Con energía. ¡Tres! ¡Prepárense! ¡Venga! ¡Fuerza! ¡No! ¡Venga! 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 ¡Máximo! ¡Máximo! ¡Vamos arriba! ¡Multiva! ¡Multiva! ¡Multiva!